expropiar por la puerta de atrás columna de josé miguel santamaría los colombianos todavía recordamos atónitos ese vídeo de chávez gritando en frente de locales de joyerías expropiese o en sus alocuciones de a lo presidente expropiando empresas a diestra y siniestra nunca pensamos que pudiéramos llegar a eso en colombia aunque la realidad es que el gobierno petro si ha venido expropiando a su manera por la puerta de atrás de diferentes maneras que trataré de explicarles a continuación en el año 2022 se hizo la reforma tributaria más petrógrada nunca antes vista de hecho hoy en día la economía la está pagando con creces el crecimiento económico no se está dando y adicionalmente tampoco ha llegado el recaudo esperado dentro de los aspectos más relevantes de la reforma está imponer un impuesto al patrimonio no por unos años para algún tema sino de por vida somos hoy uno de los pocos países del mundo que lo tiene ya que se considera absurdo cobrar por el patrimonio cuando ya se cobran impuestos previales para inmuebles o de rodamiento en el caso de vehículos el impuesto al patrimonio termina siendo la expropiación incómodas cuotas anuales generalmente el patrimonio no real en él está la vivienda y otros bienes que su función no es tener un beneficio económico por lo cual si se recorre una cuota anual de impuestos termina siendo un pago que no depende de un ingreso año a año los colombianos van entregando cuotas su patrimonio al estado el segundo mecanismo de expropiación que se ha dado durante el gobierno petro ha venido con la reforma pensional ya que a partir de esta el ahorro pensional para pensionarse en el futuro dejó de ser ahora no es heredable si no pertenece a una gran canasta de donde se saca para todo inclusive para dar subsidios para el adulto mayor que nunca cotizó socializaron la pensión donde unos pocos ahorran y disfrutan de esa plata los que no ahorran ahora viene en camino otro mecanismo usurpación de recursos el cual consiste en que las entidades financieras tengan que hacer unas inversiones por funcias de un porcentaje de sus captaciones para que sean utilizadas por el gobierno para hacer préstamos a quienes la banca no les presta resulta paradójico que el gobierno piense que maneja menor el riesgo de crédito que los profesionales de la cinta este mecanismo termina siendo casi expropiatorio por diferentes razones pero la fundamental es que la banca tendrá que pagar una menor tasa de interés en sus captaciones que impacta al ahorrador y adicionalmente no es claro quién garantiza que los recursos prestados por este gobierno sean devueltos al banco y bajo qué metodología los impuestos que pagan las empresas y las personas deben ser proporcionales a sus ingresos o a sus ganancias de esta manera se garantiza que existan los recursos para pagar cuando estos impuestos no tienen esa relación de casualidad dejan de ser técnicamente viables y se convierten en un pago indebido en una especie de expropiación aunque petro no actúa directamente como lo hizo chávez en venezuela en su momento si utiliza mecanismos mediante los cuales termina perjudicando el patrimonio de los que no viajan y por ende ahuyenta y capitales generadores de crecimiento económico de empleo y de desarrollo se queden en el país y Gracias por ver el video.